El Orgullo Costeño, chilenita del estado de Guerrero de la Costa Grande, para ti Jerónimo. Le voy a dar un consejo, que saquen ya su machete, vamos a pelear parejo. Allá por la Costa Grande, toditos son de valor, no se conoce al cobarde, purito sostenedor. Yo vengo de Petatlán, y voy a Cibatanejo, yo soy como el Gavilán, me gusta agarrar parejo. Allí Guala, qué bonita, linda tierra sin igual, allí nació la bandera, nuestra enseña nacional. En Cocula y Huacoyula, hay grandes cañaverales, y si vamos a Huitzuco, encontramos minerales. Que viva tierra caliente, Arcelia y Altamirano, Tlapeola y Telo Guapan, orgullo del Calentano. Soy vecino del ciruelo, de ese general famoso, viva Vicente Guerrero, el miedo no lo conozco. Es orgullo ser costeño, lo digo con mi franqueza, si alguno se va muy chueco, mi machete lo endereza. Yo soy puro guerrerense, de la tierra mexicana, donde nacieron valientes, aquel famoso Galeana.